Pa' que dices que no hay nada entre tú y yo Si el deseo te está ganando Si me estás imaginando ahí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y ya no había vuelta atrás No es opción volver a empezar Nada va a volver a su lugar Porque hay cosas que nunca van a cambiar Uno no decide a quién amar Cómo saber si está bien o está mal Se maneja inteligente como un telala Cinturón de seguridad son sus piernas Esos besos son la llave de mi puerta Entraste a mi vida cual ladrón experta Cómo hace para ser tan, tan, tan fina Te vi bailar, tra, 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 tranquila No importa nada, la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Y si los dos ya nos dimos cuenta de lo que nos pasa Pa' qué vamos a fingir Pa' qué vamos a fingir Si vos como yo dimos to' por amor Y perdimos ahora nos toca vivir Nos toca vivir Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Y me miraste, yo te miré Te ves elegante y diva también Vestido corto y perfume Chanel Oye Qué linda que estás Voy a tenerte esta noche Voy a probarte entera, ma Sabes que me tienes nublado Con la mente en otro lado Y tú te haces así también, yeah Pero te quiero esconder, yeah Pa' que no nos vea tu vez Cómo hace para ser tan, tan, tan fina Te vi bailar, tra, tra, tranquila No importa nada, la demás se enfila Un, dos, tres, cuatro, vamos pa' Argentina Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Mami dejemos de fingir Si me llamas siempre estoy para ti Nadie más te hace sentir así Bailando te conocí Tu co Ruseckin Ya, 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 ya This is the big one Bailando te conocí Bailando te conocí Yeah Nos fuimos sin equipaje De Argentina que lo traje